Estamos con el amigo Fernando Pasos que en esta oportunidad va a estar con los chicos de Irán Otiempos, ¿no? Irán Otiempos, sí. Son chicos de... Amigos de General Rodríguez. Amigos de General Rodríguez, sí. Juan, Alejandro y un gran amigo que tengo hoy que... A veces lo veo, a veces no, pero casi siempre me acompaña, Javier Bola. ¿Quién es? Javier Bola, ¿lo conocés, no? No. Ah, bueno. Te lo presenté. Un chico macanudo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo andas? ¿Bien? Sí, y después comí. Soy de Uruguay y recién vengo yo. ¿Vengo de Uruguay? ¿Entonces por qué habla así? No sé, porque mucha cerveza. Ah, bueno, Fer. Y lo tenemos a comita también. ¿El comi va a estar tocando, canta, qué hace? Sí, toca el Vibralap. ¿El qué? El Vibralap. ¿Y eso qué? Preguntale a él. Ah, un instrumento de percusión. Un instrumento de percusión. Sí. Irando tiempo, vamos con Irlando Tiempos también. ¿Cómo le va, chicos? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué girando tiempo? Vamos a contarle a la gente que no sabe. Duos de folclores. Somos de General Rodríguez. Hace, bueno, con él hace tiempo que venimos tocando, pero en este proyecto hace, no, cinco meses, ¿no? Más o menos. Los vimos en la escuela 33, me acuerdo. Ah, ahí estuvimos. Sí, sí, sí. ¿Y van a acompañar o van a cantar también? Lo vamos a acompañar a Fernando y vamos a hacer algunos temas también solos. ¿Algún temito también? Sí, algún tema. Comi, ¿vos vas a tocar? Sí, Diego. ¿Qué tocas? ¿Cómo se llama el instrumento? Vibrolá. ¿Cómo es eso? Es un instrumento que, gracias a un amigo, voy a tocar a Javier Bola, de un amigo. Bien. ¿Y sabés tocarlo bien? Sí, ya tocaron varias peñas, la escuela 26. Bien. Sí. Entonces, para mí es un placer tocar la primera vez en verano a las plazas, nunca entonces me animé, te dije que soy, viste, para tocar, te gusta. ¿Qué es lo que le falta hacer a Comita? No sé, ¿ya te preparaste para el carnaval? Sí, estamos en eso, estamos en eso, estamos en eso, ya la última tratativa, pero hago una sorpresa, a ver. Ahí anticipo. No, no, no. Vamos a ver. ¿Todo sorpresa? Sí. Ahí está, Comita que se prepara para el carnaval también, ¿eh? Bueno, Javier Bola, no le damos bola. Fernando Nace. Gracias, amigo. Gracias, gracias. Es mi amigo del alma, ¿eh? Es mi amigo del alma. Bueno, Fer. Y yo también, Dijito. Bueno, muchas gracias. Son un montón los chicos de la... Vení, 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 vení. Son los chicos de la Supertropical Marbella, están todos acá, ¿cierto? Cierto, estamos todos. ¿Están todos preparados ya? Estamos todos preparados. Sí. Así es. Bueno, ¿cuánto tiempo lo vamos a tener? Creo que 40 minutos, 45, que es más o menos lo que hacemos siempre. Bien. Depende, si la gente por ahí le gusta, por ahí podemos agregar algún otro tema, depende. El tema es hacerlos bailar, ¿eh? Obvio. Siempre. ¿Vas a hacer algún temita de Karina? Porque nosotros decimos que vos sos, acá en Mercedes, la chica que hace mejor los temas de Karina. Bueno, gracias. Eso es lo que decimos siempre, nunca lo escuchaste. No, no te escuché en la radio, te escuché que lo decís y cantaste muy bien también. Ah, bueno, gracias. Y escuchaste que pusimos el tema tuyo, ¿no? También, sí, lo escuché. ¿Con quién es que grabaste? Con Leo Parody. Él tiene un mini estudio, así que me invitó a, ¿cómo es? A cargar un tema con él, así que... ¿Y qué vamos a hacer con ese material? Y estamos viendo, a ver qué, lo estamos mandando, a ver qué onda. Ya hicimos otro tema y voy a ver si puedo grabar otros dos temas más. Pero eso es como solista. Claro, como que me estoy abriendo un poco. Ah, guarda que se abre. No, no me abro. Guarda, vení acá. Guarda que se abre, ¿cómo que se abre? Está grabando como solista aquí. Sí, sí, sí. Y la oportunidad se le da. Está bien. Yo ya le abrí la puerta. Bueno, ¿cómo anda todo, amigo? Bien, bien, gracias a Dios. Bien. Contento también porque ganó River. Contentísimo, contentísimo. Le quise jugar el sueldo a un compañero, pero bueno, no quise. ¿El sueldo? Pero no se animaron. No tenían fe. No, ya estaban achicados, ya estaban achicados. ¿Cómo anda la Marbella, che? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Tratando de que hoy no lloviera. O sea, yo rogaba que no lloviera porque realmente quería estar en esta plaza. Una plaza hermosa que traigo mi hijo jugó a todos los días. Y bueno, contento por la gente, ¿no es cierto? Esperando la expectativa de mucha gente. Y he visto mucha gente que nos siga, gente, familia, todo que nos siga. Así que bueno, acá estamos esperando para subir y demostrar a nosotros lo que queremos hacer. Queremos que la gente baile, ¿no es cierto? Porque a eso vinimos. Muy bien, y son de un montón. Así que me voy a acercar a cada uno. Yo sé que cada uno está en cualquiera. Pero por ejemplo, acá, ¿nombre e instrumento? Daniel y todo el cuero. Muy bien, esta es otra de las voces de la Super Turbical. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Todo lindo, todo preparado. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el primer tema con el que va a arrancar la Super? El embrujo. ¿Embrujo? Ah, lindo tema. El tema de los palmeras, lindo, movido. ¿Programado alguna presentación? La cámara está ahí, vamos a mirar para allá. ¿Programado alguna presentación para estos próximos días? Y no sé, lo que lleva a eso es Cristian. Después lo agarramos a Cristian. Claro, después lo agarrá a él y le preguntá. Vamos a seguir recorriendo para allá. Ya hablé con Eli. ¿Nombre e instrumento? Marcelo. Y tumbadora. La tumbadora. ¿Es difícil tocar la tumbadora? ¿O sí? Depende, mucho ensayo lleva, pero... ¿Sí? Sí, pero no, tranquilo. Es un instrumento que se puede tocar tranquilo. ¿Siempre le diste a ese instrumento? No, antes tocaba güiro. Ajá. ¿Y por qué cambiaste? Sí, porque el grupo no necesitaba y, bueno, me puse la pilcha y ahí me mando para adelante. ¿Estás cómodo con eso? Sí, muy cómodo. Me encanta, aparte. Bien, seguimos. A ver, ¿nombre e instrumento? Eliana y teclado. Teclado. ¿Cómo le va? Eliana, la otra Eliana. La tía. ¿Vos cantás también? Sí, he cantado, pero todavía no así en el grupo. No te dejan de todo. Por el momento no. ¿Por qué no la dejan cantar? Vení acá. ¿Por qué no la dejan cantar? No, ni idea. Eso... Eso es ni idea, ni idea. Bueno, teclado me dijo. Sí, teclado, teclado. ¿El amigo? Alexander y bajista y corista del grupo. Corista, porque el amigo canta también. ¿Has hecho algunos temitas solos? Sí, sí, algo hice, sí. Sí, hechos. ¿Y te vas a pensar cortar también como está haciendo Eli? Eli ya está grabando temas como solistas. No, no, yo hice algo, pero bueno, quedé ahí, nada más. Me quedé esperando usted la vez pasada para el programa. Sí. Porque Manu me dijo, va a cantar, ¿qué pasó? No, estuve con fiebre, gripado. Bueno, te esperamos para la próxima. Dale, dale. ¿Y me queda uno? Venga para acá. ¿Qué hacés vos? ¿Nombre de instrumento? Alessandro y toco primero el teclado. ¿Primero el teclado y después? No, después nada más. Sí. Es demasiado. Bueno, le mandaron el teclado entonces. ¿Sos el que ponés el ritmo? Sí, 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 el acordeón toco. Sí, el acordeón. ¿Cuánto tiempo ya con este instrumento y con la Marbella? Bueno, con Marbella desde que empezó el 2009. Y hace 8, 9 años que estoy tocando. O sea, de los 10. Tengo 19, a los 10 empecé. Soy chiquitito. En el conservatorio.